bueno como les dije tenemos son 11 en realidad trailerazos que hice caperucita como loquita ese no cuenta lo puse como mire trailerazo pero no 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 es un trailerazo este por más que está ahí más o menos así que arrancamos el número 10 superman ama a batman la verdad tiene sus partes este lo lo fui mostrando en la gira bananera tiene sus partes buenas escupéis otra gas digo te vas a entregar superman sí el orto va a entregar pero me di cuenta que para superhéroe trolazo está el hombre que araña y para batman está la trilogía se puede disfrutar pero por eso lo puse en último lugar no estoy tan orgulloso de esto me gusta la parte de que le dicen coje vieja y todo eso porque más bien afle que es un coje vieja se coge a la chupa verga de jennifer lópez pero bueno fuera eso es el número 10 ahí número 9 andrés bueno este de los más nuevos pero es cortito el hombre que araña el multivergazo tiene buenas partes porque es el súper compacto no para está buscando la masa la más sabrosa y creo que lo valioso esto que predije que iban a aparecer los tres hombres araña antes que apareciera la película sólo le haría la versión de hombre araña por y creo que estuvo bueno a la gente le gustó y creo que tal tal está bien el número 9 por eso está acá número 8 3 bueno este fue de los traerazos que más trabajo me tomó junto a los vergadores pero está tenia de la gente lo esperaba demasiado que lo cual fue culpa mía cerrar una tecnología no es fácil y ya no tenía chistes ya no tenía material pero bueno hay cosas que están buenas este la banda picante que con con el profe que traficaba este el peluca que tenía las putas el polaco que vendía la triple p la vandalización de covers está buenísimo cuando sale la salida de dumbledore con harry este y valdemort tiene buenas partes pero está fue mucha producción y como que me sentí forzado a hacerla pero creo que se cierra todo y este hasta van y putean a los chupapijas de el señor de los anillos así que por eso lo puse el número 8 número 7 3 bueno acá tiene la vela la sopla vela edward el vampiro tragaleche tragachele fanático de lady gaga de lo último de la época dorada bananera creo que está estuvo bastante bien el final no me gusta mucho pero tiene unas partes este que son clásicas son buenas que son clásicas son buenas este vela este y vale el dedo tiene muy buenas partes y además esta actriz es una es una tremenda iba a ser mongólica pero a mi madre no le gusta que use esa palabra persona mongólica y este por más que eso de batman ahora hizo un par de películas buenas sigue siendo el vampiro tragachele número 6 a 3 ah pensé que estaba haciendo el CDT bueno los vergadores versus talos el rompeanos esto me me tomó como dos meses hacerlo son siete minutos de chistes de pija youtube me lo monetizó porque estaba los avenchas a full y y creo que está a la par de cualquiera de los otros tres liderazos es tremendo más allá del laburo creo que tiene muchos buenos chistes este la voz de Thanos es nueva el tipo de personaje aparece el hombre que aparece peter parker creo que está está muy bien hecho por eso lo puse el número 6 número 6 con 3 harry el drogadicto potter este nadie esperaba nada de esto nadie esperaba una segunda parte de harry el sucio potter y creo que está súper bien hecho eh tan chiste como la que dejó sin nariz a voldemort que vi ochenta mil memes hermione tiene cáncer todo el juicio de harry que viene dumbledore a defenderlo este que marisa se ganchó a todos howards este y bueno el chiste final que dije que el dos mil veintiuno venía harry el alcohólico potter ese me cagó la vida pero bueno tenés que hacerte cargo y terminé haciendo el chiste por eso está el número 5 número 4 3 y estos son los 4 mejores trailerazos el impotente hulk rubio morocha es una pregunta muy personal creo que es este todo el mundo me lo pregunta conoces al doctor mengeche piensas que soy boludo tú quieres que diga quién así tú dices el que te llenó culo de leche vete a la mierda no gastes balas en la chota carajo es un excelente video y de los peores hulk de películas por más que Ed Norton fue bueno el CGI y todo era bastante poronga y vamos a los tres mejores creo que ya tiene que saber digo buen conocedor de videos bananeros trailerazos tiene que saber capaz que alguno puede diferir en los tres primeros puestos pero el número 3 que tenemos Andrés el hombre que araña fue el segundo trailerazo que hice fue el primero que pegó que fue un boom que fue viral para mí siempre el hombre araña fue re puto tenía a Mary Jane ahí que se le regalaba nunca se le agachaba prefería sacar fotos este abuela soy putazo soplame la vela que te la araña te la chupo son frases este que quedaron en la cultura eh de cualquier de cualquier secundario de cualquier este salón de cualquier recreo sabe como me se hago el condón Peter dejá de ojearme el multo y hay muchísimas más este son este frases que quedaron este tatuadas y por eso les cagué la infancia y la adolescencia número dos Andrés bueno yo este dudé de ponerlo en el número uno porque para mí eh John Sanchichón eh haber puesto a Arnold Schwarzenegger con Sylvester Stallone que eran eh enemigos en los ochentas cuando yo eh me crié mirando tele y y por no ser un mismo video que nadie los había puesto antes este creo que fue súper innovador y no 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 tiene la ceniza mal ah ok eh fue fue súper novedoso pero estamos hablando de trailerazos y acá utilicé películas utilicé eh varias películas eh usé depredador usé varios rampos este utilicé otras tomas de de explosiones utilicé videos de de trabucos eh pero bueno llegó el lechero las voy a hacer como se merecen ser llegó el lechero esto es por meterte con mi zona ¿qué zona? mi cabezona déjeme descansar te dije que trajeras muchachota no muchachita ¿qué querés y hablás como el horto carajo? esa charme sale las pilotas gotas ¿para qué mierda querés que llueva? porque quiero ver gotas te tengo pijagota son un montón de frases hay más las hermanas Rosa y Débora de Mentroso el trabuco a Pernambuco eh un sinfín un sinfín de de piques y frases creo que podía haber hecho dos videos con esto pero bueno por eso es de mis favoritos está ahí arriba y antes de ir al número uno que todos saben cuál es vamos a hacer una mención este al consolador Da Vinci que fue el primer talerazo pero está es bastante flojito no no tenía muchas expectativas de nada y además está Tom Hanks que todos saben que es Forrest Gump y me chupa la verga así que el número uno todos saben que es Harry el sucio Potter que le cagó este la adolescencia todo lo que hacían en el ¿quién no le dijo cómo le haría un brrrr? a la profe por más que la profe fuera una vieja de 60 años y uno dijera está hecha mierda Harry chupame la pija colorado putas Harry putas estudiame esta besame Harry se están lanchando todos este hay un montón de frases eh Harry está más turbado que nunca te chupo el vaso a la carrera te chupo el vaso a la carrera que mucha gente entendía te chupo el vaso a la carrera te chupo el vaso a la carrera de verdad que vaso sanguíneo no sé qué vaso podría ser y por sobre todo el peluca sabe pero el peluca es uno solo y es el que está acá Hagrid no hay otro peluca ok tirame cierre Andrés espero que hayan disfrutado este estos trailerazos este día de la concha de la madre tirame cierre papá che algo que quiero aclarar Vanna que mucha gente me está diciendo la trilogía de Batman pero ese no es un trailerazo por eso no está incluido acá es un verzure cuando yo aparezco el video no es un trailerazo